Página 26, ahí vamos a leer un poquito y nos metemos en esto. Apareza física, decíamos, es como luce una persona, estamos leyendo la página 26, personalidad, como una persona piensa y se relaciona, moral, como la relación de una persona, y el nombre, como una persona se identifica como distinta, ¿no? Y dice ahí, ¿qué hay en un nombre? Cuando se trata del nombre de Dios, dice todo, veamos juntos lo que la Biblia tiene que decir acerca de cuán importante y significativo es su nombre, y cómo lo vamos a responder, o cómo vamos a responder a su gran nombre, ¿no? Ahí el título que vamos a tener esta noche, y déjame decirte algo interesante. Estaba leyendo cómo algunos autores presentan los nombres de Dios, ¿no? Y Dios es tan sabio, y Él sabe que nosotros somos tan filitos, ¿no? Que dejó registrado en la Palabra de Dios varios nombres de Él, ¿no? Algunos son nombres simples y otros son nombres compuestos. Un autor, estaba leyendo, y justo por eso lo agarré con mi computadora, porque estaba leyendo, dice que Dios se adaptó a nuestra debilidad, ¿no? Que somos tan filitos que nos presenta los nombres de Él como si fuera un arco iris, ¿no? Y con diferentes colores. Y cada color va a representar una característica de Él, o una cualidad, o la esencia misma de Él, ¿no? Entonces, les dije que algunos son nombres simples, otros son compuestos, ¿no? Así que vamos a tratar de poder descubrir algunos nombres allí, vamos a leer algunos textos de la Biblia también, y bueno, tratar de sacar el mayor provecho en esta noche a este tema tan lindo, ¿no? Dice allí, el nombre de Dios es importante porque, ¿por qué es importante el nombre de Dios? Bueno, el solo hecho de conocer el nombre de Dios es un privilegio especial, ¿eh? Y por ende, una responsabilidad, ¿eh? El principio que nos queda registrado acá. Hablamos muchas veces, creo que se repite en cada clase que tuvimos, ¿no? El Señor nos dio a nosotros, o tuvimos por su gracia, el conocerle, ¿no? Y hoy estamos acá porque le conocimos un momento como Salvador. Pero ese privilegio lleva consigo una responsabilidad, ¿no? Ser semejantes a Él, ¿no? Seguirlos como Él es, y varias cosas que ustedes ya conocen. Pero acá dice, y aparecía Abraham, versículo, Éxodo capítulo 6, versículo 3, dice, y aparecía Abraham a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre Jehová, perdón, más en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos, ¿no? Se presentó como el Dios omnipotente, o sea, el Dios todopoderoso, ¿eh? Y ahí otra vez lo hablábamos, ¿no? Igual ahora vamos a meter para entender un poquito más. Número 2, Dios, ahí está para completar, mora, Dios mora donde se honra su nombre. Dios mora donde se honra su nombre. Fíjate el texto, dice, Segunda San Juan 7, 13, Él es de la casa, mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Segunda San Juan 7, 13. Y dice, Segunda Crónica 7, 16, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón están ahí para siempre, ¿no? Dios mora donde se honra su nombre, ¿eh? Por eso, uno muchas veces se dice, se dice, yo soy un cristiano, yo conozco a Dios, bueno, pienso que de la misma manera que uno profesa, conocer a Dios debe vivir, ¿no? Es muy difícil, porque a veces hablamos más de lo que hacemos, ¿no? ¿Me siguen? Yo creo que cristiano hace muchas veces esas cosas, habla un poco más de lo que debería hacer, nos pasa a todos. Así que bueno, fíjate, página 27. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas, ¿eh? Versículo tercero. Tres. El nombre de Dios es un lugar de seguridad y fortaleza. El nombre de Dios es un lugar de seguridad y de fortaleza. En qué seguro está el creyente en Dios. Es el nombre de Jehová. Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Ahí estamos, ¿no es? ¿A dónde voy a ir? ¿No decía, el salmista decía, no? ¿A dónde voy a ir el conflicto? ¿A dónde voy a ir? Acá, acá está el sol de puerta, el nombre de Jehová. Él correrá el justo y será levantado. Dice Jehová, te oigan en día del conflicto, el nombre de Dios de Jacob, te defiendan. O sea, tenemos seguridad, tenemos fortaleza en el nombre de Dios. Es un texto hermosísimo. Dice, fíjate, juez, dice, todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo. Bueno, qué tremendo esa verdad, que nosotros ya la vivimos, pero que podemos también poder compartirla con otros. Número cuatro, el nombre de Dios da autoridad al pueblo de Dios. Entonces dijimos, que es un privilegio, número uno. Número dos, que Dios mora, porque se nota su nombre. Tres, él es seguridad y fortaleza. Y cuatro, dice allí, el nombre de Dios da autoridad al pueblo de Dios. Y ya te dice el texto, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y temerá. Lo que pasaba en el pasado, cuando el pueblo de Israel intentaba salir a la tierra prometida, y los pueblos que temían el nombre de Jehová. Porque Jehová los acompañaba, Jehová estaba con ellos y, bueno, era el Dios que había abierto el mar. Entonces, la gente temía a ese nombre. Dice el versículo 2 de la crónica, Y se pillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Y orara y buscara en mi rostro y se cometeran en sus malos caminos, Entonces yo, oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Y el hermoso texto para reflexionar, ¿no? Cómo el Señor puede orar en nuestros corazones si uno se humilla y le invoca y le busca, ¿no? Dice, fíjate allí, la importancia del nombre de Dios. La Biblia está llena de los nombres de Dios. Ya que esta porción del estudio no desea hacerse una lista de todos esos nombres, Queremos que seas capaz de ver cuántos y cuán grandes son los nombres de Dios. Para lograr esto veremos algunas de las razones por las cuales el nombre de Dios es importante. Y usaremos los diferentes nombres de Dios para subrayar esta importancia, ¿eh? Tomate tiempo, dice, concentrarte en estos nombres. Vamos con lo primero. Bueno, número uno, el nombre de Dios declara su santidad. Ahí vamos. Ahí vamos a buscar el texto ahora. Fíjate, Isaías, capítulo 43, Ahí el número uno dice, fielmente santo, o sea, 11, 12, pero me gusta Isaías 43, 15, dice, Yo, Jehová, santo vuestro, dice, creador de Israel, vuestro rey. Jehová, yo, Jehová, santo vuestro, que está ahí en el capítulo 1, versículo 12. Declara su santidad, en segundo lugar, el santo, dice Isaías. Fíjate, el tercero, Éxodo capítulo 3, versículo 13. Ahí aparece como el yo soy. Fíjame que quiero, a ver. El tercero es Éxodo capítulo 3, versículo 13. ¿Quién quería dejarle alguna nota? Claro, lo que encontré que me gustó. Juan capítulo 8, versículo 56. Vamos a meternos ahí un cachito. Que esta historia está muy buena. Juan capítulo 8, versículo 56. ¿Se acuerdan de cuando Moisés tiene que dejar al pueblo? Se le presenta en una zarza. ¿Se acuerdan de esa imagen? Y dice, bueno, vos tenés que ver a mi pueblo. Y Moisés dice, pero ¿qué debe decir? Cuando, al nombre de quién voy. ¿El nombre de quién? Entonces, ahí dice que él le dijo que le diga que era yo soy, ¿no? Y con ese nombre le iban a demostrar quién era realmente Dios, ¿no? Y la historia, la misma historia, ocurre después en Juan 8, capítulo 56, versículo 58, que Jesús, estando también allí, él allí, acá lo tengo, espera. Bueno, se lo quiero leer, acá, ahí estamos. Jesús, en Juan 8, capítulo 8, versículo 56, si no me equivoco, se presenta y ahí, vamos a ver lo mejor así, no le decimos la debida, lo que no tenga que decir. Entonces, dijimos, acá, Juan, capítulo 8, ¿alguno tiene 56 y quiere acompañarme? Dice, dice, Abraham, vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, le dijeron a los judíos, aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto, de cierto digo, que antes que Abraham fuese, yo soy, ¿no? Entonces, dice que entonces, tomaron piedras, dice, para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por el medio de ellos, se fue. Entonces, Jesucristo toma ese nombre que Dios le había dicho a Moisés en Éxodo, ¿no? Y se presenta contra estos judíos, que cuando les dijo, yo soy, automáticamente se empurecieron, parece, ¿no? Y él le dice, como que todavía no tiene 50 años, ya ha visto a Abraham, y él le dijo antes que Abraham fuese, yo soy, ya estaba él, era Dios mismo, ¿no? Bueno, y me encanta, fíjense, Juan 18.6, ¿no? Si está acá, acá, Juan 18.6. Ya Jesús es arrestado, fíjense, versículo 3, nos dice, Judas, pues, tomando una compañía de soldados y aguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas, ¿no? Para buscar a Cristo, ¿te acuerdan? Todos van a tener esta historia. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿por qué sabía todas las cosas que iban a sobrevenir? Pregunta. ¿Por qué fue el monte de abadad? No. Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. ¿Te acuerdas que hablamos? Porque Dios lo sabe todo. Ya sabía lo que iba a pasar. Aparte, tiene razón la señora que le dio el favor a hablar y le pedía al padre que pasara la leyera de la copa. Y ya Dios, ya le había confirmado que iba a pasar eso. Pero sabiendo, fíjate lo que ocurre. Pero sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Y Jesús le dijo, fíjense ahí, remarquen. Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo esto, ¿qué pasó? Dicen, yo soy. Dicen, retrocedieron y cayeron a tierra. Estaban entendiendo qué significaba esa frase. ¿Verdad? Era Dios mismo que le estaba diciendo, yo soy. ¿Viste? Y cuando escuchó esa frase, le dio a leer algo. Dice, solo en el día, solo en el gran día de la expiación, escuchá esto, era permitido al sumo sacerdote pronunciar en el lugar santísimo este nombre inefable. O sea, el único que podía decir ese nombre era el sumo sacerdote. ¿No? Mientras todo el pueblo asistente, dice, caía sobre su rostro diciendo, bendito sea su nombre, cuyo reino glorioso es por los siglos de los siglos. Eso dice Lucas 1, 31, 33 y Juan 18, 16. 18, 6, perdón. Donde al decir Jesús, yo soy, los que le van a aprender, retroceden y caen sobre sus rostros. ¿Verdad? O sea, la frase que dijo Cristo se decía, una vez al año, en un gran día de la expiación, y le ha permitido que lo diga el sumo sacerdote. Como él dijo eso, ¿no? Los que entendían de la religión, los judíos que fueron a aprenderlo, comprendieron lo que estaba diciendo, ¿viste? Y dice que caen de rodillas, ¿no? Ahora, él dice, yo soy, y Jesucristo lo mostró, ¿verdad? Y se lo, eso se dieron cuenta quién era. Por eso cuando él dice esa frase, lo quiere la pediatra. Claro, estaba diciendo que era la feña, ¿verdad? O sea, estaba diciendo que era Dios, ¿verdad? Que la pregunta es, que a veces se preguntan, algunos se preguntan y dicen, ¿por qué murió Cristo? ¿Por qué lo mataron a Cristo? ¿Qué piensan? Todos sabemos que murió por nosotros, pero ¿por qué lo mataron a Cristo? Porque lo afirmaba, porque lo afirmaba todo el tiempo, porque se declaraba a Dios, como rey también. Se declaraba a Dios, se declaraba como rey, ¿verdad? Para el judío era una fe muerta, ¿verdad? Y era digno de muerte, de agraperamiento era digno. Por eso, no me pregunten cómo, pero dice que los atrevasó, pasó por el video de ellos y dice, ¿viste? Increíble que yo no tengo que leer más. Pero Dios es así, Jesús es así, ¿no? Pero todos entendemos que él murió por nosotros, por las personas, por la mayoría. El judío no lo entendía, el judío quería tomar castigo, disciplina contra alguien que creía a Dios, ¿verdad? Pero él había dejado, después lo vamos a ver, pero él dejó marcas muy patentes que era Dios, ¿verdad? Pero el judío no lo podía reconocer así. Pero, interesante esta frase, ¿viste? De yo soy. Fíjate, el nombre más santo de Dios es Yahvé, ¿no? Fíjate allí. El de Yahvé... Perdón, ¿en el 3 qué pone? En el 3 se pone... ¿Qué pasa ahí, no? ¿No te dije? No te lo gusto. No te lo digas. Yo soy. Yo soy, se pone en el 3. En el 2 hay que poner santo. En el 2 santo y en el 3 soy. Y ahí hizo una explicación, ¿no? Pícate. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O Yahvé. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Yo soy el que envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Jehová, Dios de vuestros padres, el de los padres, el de los padres, el de los padres, el de los padres, me ha enviado vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. déjame decirte algo sobre este nombre y le darte algo que me gustó esta palabra ya ve en el original estoy leyendo algo que saqué esta que no está acá pero se lo estoy leyendo para que a ustedes le amplie un poquito más el concepto yo se lo leo con este nombre nos presenta el texto original del antiguo testamento a Dios, escuchá en relación protectora y salvadora con respecto a su pueblo o sea Dios se presenta en su oración protectora y salvadora con este nombre también esto aparece en el capítulo 2 y capítulo 3 de Génesis aparece junto Shabé-Logín dando a entender así la distinta relación que cada uno nota la connotación salvífica de Shabé es ya, o sea se modifica con el nombre de Yeshua Jesús significa en el Diego ¿me entienden? y significa que Jehová salva o Shabé salva ese es el concepto de esta frase Shabé ¿no? tiene relación con la protección y con la salvación ¿no? por eso cuando él le dijo a su pueblo ¿no? le dirás a los cinco reales Jehová el Dios de vuestro Padre me ha enviado ¿no? dice yo soy aquel que te va a proteger y aquel que te va a salvar el judío tenía que comprender esas verdades pero bueno estaban escondidas ahí en esa frase ¿me entienden? ahora es difícil es difícil traducir esta palabra Shabé del hebreo en español porque es una palabra simple empapada del significado Dios le dijo a Moisés en esos tres que su nombre yo soy el que soy Dios usó una palabra simple ser en este nombre es un nombre con una declaración fuerte de su existencia el nombre Shabé es tan santo para los judíos que ellos ni siquiera lo mencionan en altavoces ya que los judíos no querían decir equivocadamente este nombre mientras leían la Biblia en Mozarta los escribas escribían las vocales de otro nombre de Dios elogí con las consonantes de este santo nombre de Dios Shabé si juntas con las vocales el hoy el nombre que tienes Jehová en español Jehová es difícil para decir pero importante el nombre de este de yo soy el que soy un nombre que el judío no podía pronunciarlo ni imposar tal vez al respeto que tenía a este nombre fíjate el nombre de Dios seguimos avanzando expresa su gloria su gloria en el 4 va su gloria majestuosa segunda de Pedro 1.17 podemos si alguno tiene poder leer si quien también nos acompaña si no solamente decimos teoría segunda de Pedro 1.17 dice y 5K ¿sabes de nombre? no segunda de Pedro dice pues cuando él recibió de Dios honra y gloria le fue mirada desde la magnífica gloria una voz que decía este es mi hijo este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia una gloria magnífica en nombre de Jehová Dios 5 dice Dios de gloria no solamente no solamente manifiesta la gloria magníficosa sino también Dios de gloria eso dice el Salmo 23 29 3 tienen como buscarlo también por lo menos para tener la ligación Salmo 29 3 dice vos de Jehová sobre las aguas ruena el Dios de gloria Jehová sobre las muchas aguas ruena el Dios de gloria Salmo 29 3 y Santiago 1 17 dice que es el padre de las luces celestiales padre de las luces celestiales tenenme un gatito que quiero a ver si puedo meterme en algunas cosas que nos quedaran ahí página 29 está bueno ¿eh? si dice el nombre de Dios nos muestra como debemos relacionarnos relacionarnos en el sentido que me gustó en la escasa bueno funciona ahí el nombre de Dios muestra como debemos relacionarnos ¿se acuerdan se acuerdan que les dije que los nombres unos son simples y otros son compuestos ¿estamos? Shabé es un nombre compuesto ahora ¿cuáles son los simples? bueno ahí vamos con eso entonces la palabra Dios era la palabra era es un nombre simple son el 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 oa o el oji son nombres simples y saben que ese nombre que nos está acá el oji es el primer nombre que se aplica a Dios en la Biblia Génesis 1 1 cuando dice creo Dios el oji los cielos y la tierra ese es el primer nombre que se aplica a la Biblia el nombre el oji y y eso se refiere genéticamente que Dios es creador y rector supremo del universo y de cada uno de los seres humanos que lo componen ¿me entienden? o sea cuando dice yo creo los cielos y la tierra está diciendo que eres el Dios creador y es el Dios rector del supremo y de todo el mundo y también de la gente que vive ahí ahora Dios quiso establecer un lugar aquí en la tierra donde el hombre podría obedecerle y seguirle ¿no? siguen ahí y lo puso a Adán en esta tierra para que él tenga algunas responsabilidades pero algo ocurrió ¿no? el pecado entró y el dominio pasó a ser de Satanás ¿no? por eso la Biblia dice hoy día que el pecado entró en el hombre por el pecado a la puerta y así bajó a todos pero Dios es el rector supremo él es el creador pero hoy día hoy día en la tierra gobierta el principio de este mundo ¿no? porque Adán le cedió ese trono ¿no? él tenía la responsabilidad de lograr esta tierra ¿no? pero se la dio a Satanás ¿no? ahora interesante este nombre de él elá elohar elohim está medio mezclado acá pero yo se lo voy denombrando para que ustedes puedan seguir más parecidos ya lo vimos fíjate allí el señor dice Adonai ya ya ve Uyos ese nombre es interesante ese nombre se traduce en nuestras versiones como señor ¿no? indica yo voy a ver así como dice nuestro autor que gusta leer dice indica el modo especial del gobierno omnipotente de Dios ese nombre Adonai se traduce como señor y indica de modo especial el gobierno omnipotente de Dios ¿qué significa eso? ¿es un Dios? todopoderoso ahí estamos ¿ovnisciente qué es? todos lo saben ok vamos ahí estamos acá se presenta el Adonai que vemos ahí por ejemplo en el pronomio 28 en Éxodo 22 en Marcos 12 ese nombre es el señor indica eso ¿no? como el señor tiene un modo especial el gobierno de Dios ¿no? a quien todo está sujeto o sea todo debería estar sujeto hoy día si tuvieron la oportunidad de escuchar pero hoy día no está sujeto el mundo ni la naturaleza ¿estamos? ¿me siguen en esta historia? porque el pecado entró y trajo descontrol pero en un momento en un momento cuando el señor reine otra vez y por lo menos en la tierra y por mil años dice la Biblia que la vaca y el oso van a estar juntos ¿cierto? o sea en el o sea que no uno no va a querer devorar al otro ¿no? dicen que el león va a comer paja dicen que los nenes de Chiquiquita van a poder meter la mano en la cueva de la serpiente ¿viste? hoy día no pueden hacer eso ¿viste? porque lo pican porque no está sujeto no está el gobierno o sea la tierra no está sujeta a la naturaleza tampoco está sujeta a lo que es el señor pero en ese momento va a ser y va a ser así ¿eh? por eso aquellos que dicen que que estamos en el reino está equivocado porque en el reino van a ocurrir cosas ¿no? el tío de Jehová le dicen que estamos o sea estamos en el reino estamos en el reino de los cielos ¿no? que el reino de los cielos acercado te predica ¿viste? y en realidad no estamos en la época del reino estamos en la gracia de una forma muy sencilla de mostrarles que en el reino va a pasar esto animales van a estar juntos ¿viste? bebés van a poder tocar vibras no sé cómo va a ser para que lo encontre pasto pero no importa va a ser como un güey va a ser no sé cómo va a ser pero la vida dice eso ¿eh? entonces esas cosas se van a sujetar al señor ¿no? porque hoy no está sujeto pero en un momento se van a sujetar lindo sobre este nombre Adonai fijate Job capítulo 9 versículo 15 presenta a Dios como un juez ¿no? y acá recuerda que el nombre de Dios nos muestra como debemos relacionarnos con él bueno me tengo que relacionar con él como el Dios todopoderoso como el señor ¿no? tiene que ser mi señor tiene que ser mi juez y déjeme destacar algo práctico ¿verdad? se lo dijimos en la semana pasada ¿no? que me acuerdo que muchas veces nosotros Dios nos pide algo y le decimos señor no ¿se lo dije? ¿sabes? bueno nuestra relación con el señor tiene que ser señor sí ¿viste? y bueno si nuestra relación con él es tan íntima que si él es mi señor yo debería decirle que sí ¿no? y relacionarme con él como tal entonces si él es mi señor lo voy a honrar porque es mi señor es la relación que yo tengo que tener ¿no? él es el todopoderoso él es el Adonai que está sujeto me tendría que sujetar ¿no? tantas cosas que a veces no nos sujetamos pero me tendría que sujetar a él él es un juez dice en el capítulo 9 de Santiago capítulo 5 versículo 9 dice que es un juez el número 10 él es el alfarero o sea aquel que está trabajando en nuestra vida ¿no? esto es interesante el que le dice que somos nosotros somos instrumentos ¿no? y muchos somos instrumentos de barro ¿no? que el señor toma y quiere hacer algo en nuestra vida y él es el que decide qué hacer con nosotros entonces ahí es cuando uno tiene que dejar que sea alfarero que sabe hacer las cosas como se deben hacer trabaje en nosotros ¿viste? y si vos aprendes o escuchas o comprendes una verdad bíblica bueno y aplícala porque le dice alfarero ¿este? él es el izquierdo los dos para tu vida él sabe como termina todo esto ¿no? papá que arranca de la manera siendo fuimos antes vasos sonosos porque no podíamos ser utilizados por nadie éramos utilizados por el enemigo por el diablo por nuestra carne y en un momento nos salvamos y somos vasos útiles a ver ¿no? y Dios quiere utilizar que hago ya a mí para hacer cosas para él pero esos vasos tienen que estar limpios para eso es el desafío ¿no? él es el afarejo quiere formar trabajar en la vida de nosotros ¿no? es muy lindo Job el número 11 él es el redentor o sea quien nos salvó sería 47 4 fue el Juan Muján número 12 ¿qué vamos a decir? él es el salvador ¿qué vamos a decir? él es el salvador y me gusta el texto capítulo 13 número 13 él es el Abba Padre ¿no? algunos dicen el papito ¿no? el que podemos relacionarnos de tal manera fijate que dice Abba fue el nombre más cercano más personal y cariñoso usado por el Padre expresa cuán cerca de nosotros está Dios como pueblo suyo que somos y Dios como lo hablamos con otras casas también Dios no es un Dios lejano un Dios distante un Dios que está alejado de nosotros sino es un Dios cercano tan cercano que podemos relacionarnos de tal manera de decirle papá o papito como algunos dicen ¿no? me parece la cosa una vez no sé ustedes pero a mí me cuenta decir papito porque uno como que tiene un concepto ¿viste? capaz que deberíamos lanzarlo así hablar al Señor de esa manera pero nuestra personalidad a veces no nos deja y cuando tenemos ese envión y allá arriba ¿viste? pero está muy cerca como dice este texto ahí en Marcos capítulo 14 para leer Caracas capítulo 4 y así en adelante entonces dijimos el nombre de Dios nos muestra cómo podemos relacionarnos la pregunta que tengo que hacerme esta noche es ¿cómo me estoy relacionando con mi Dios? si Dios quiere relacionarnos con nosotros ¿cómo me relaciono yo con Él? para que ustedes puedan meditar y yo también ¿no? como me relaciono con el Señor número 2 dice el nombre de Dios nos dice lo que Él para anotar hace por nosotros Génesis capítulo 22 versículo 14 y no yo no recuerdo no vamos a ir ahí pero es la historia de Isaac ¿se acuerdan? que fue con su papá a hacer un sacrificio ¿no? y faltaba algo más importante que era el cordero y el Hijo le dijo la pregunta ¿para qué? ¿no tenemos un cordero? y Él le dice que Jehová iba a proveer si no me equivoco ¿no? no jugué pero creo que es eso igual después lo pueden entrar ¿eh? Jehová le poné pero ahorita es que lo tenemos acá el dato le poné en un segundo ¡oh! tenemos un poco de tiempo ¿no? sí, cuáles y sí donar poner chicharay el guión espero que estoy tratando de buscar si tienen alguna referencia más para hablar con él no, es la cita de Isaac Jehová Jire o sea Dios proveerá es así Jehová Jire el nombre de Dios nos dice que Él hace lo que Él hace con nosotros Jehová proveerá 15 Jehová Macadesh dice el Señor tú santificado esperenme si acá le tengo significa Jehová vuestro santificador es Él Jehová es el que santifica el que santifica a vos y a mí está el texto de Jeremías capítulo 23 versículo 6 perdón éxodo 31 versículo 13 me equivoqué el texto éxodo 31 13 Jehová vuestro santificador el que te ha apartado el que te ha alejado de este mundo el que te ha recatado o sea Él te ha apartado para algo Él es Jehová vuestro santificador este nombre difícil Jehová Siquenú número 16 estamos leyendo el Señor nuestra justicia ahí el Señor nuestra justicia Jehová no es la justicia no es mi justicia es la justicia de los hombres es la justicia de Dios es la justicia de mi vida fíjate 17 Jehová Samhá difícil significa el Señor está allí el Señor está allí Ezequiel 48 35 estos son todos nombres compuestos ¿se acuerda? acabamos de nombres simples estos son nombres compuestos que solamente lo estamos limitando a numerarlo no más sería bueno si ustedes quieren ahí intervenir el conocido hay varios conocidos fíjate Job 35 10 dice Dios mi Hacedor Dios mi Hacedor Job 35 10 o sea esto es lo que Dios hace por nosotros ¿no? con su nombre Él provee Él nos santifica Él es nuestra justicia Él está allí cuando lo olvidamos Él es el que hace el Hacedor de nosotros ¿son las nueve? listo tiempo para ¿por qué es importante el nombre de Dios? bueno el nombre de Dios nos declara su santidad el nombre de Dios en segundo lugar nos muestra cómo podemos relacionarnos con Él hagamos varias leyes que se trataban de tenerlo como Juez como Señor el nombre de Dios nos dice lo que Él hace con nosotros y hablamos de que el Señor provee y agregamos a decirle algo que no pude pero qué bueno podría ser el dictar de tiempo algunos textos ¿no? en este caso como que el Señor provee ¿no? cuántas veces tú más han necesitado cosas y el Señor apareció de diferentes maneras pero le tardía mucho tiempo para eso pero se le acuerdan que ustedes recuerden que llega a memoria de aquellos momentos que pasó necesidad o hubo momentos de escasez y el Señor de forma milagrosa le proveeció ¿no? y eso es muy bueno también después hablamos de que el Señor está allí cuando nos necesitamos Él está cerca de nosotros y Él es el hacedor de nuestras vidas ¿no? fíjate el número 4 el nombre de Dios muestra muestra la obra de Dios en nuestras vidas el nombre de Dios muestra la obra de Dios en nuestras vidas y ahí en Éxodo capítulo 17 versículo 15 aparece Jehová Lisi Jehová Lisi que significa el Señor es mi estandarte o mi bandera podemos así decirlo ahí dice en la batalla de Moisés el estandarte señalaba la victoria el estandarte de la batalla victoriosa o sea Él es nuestra bandera es una canción muy joven muy bien viejita que cantábamos cuando la nene capaz que uno la cantó se viene a la mente ahora ¿no? la verdad que el Señor le hacía un poco unas puestas su bandera su bandera sobre mí es amor gracias Jorge que bien que somos no importa pero cantábamos esa canción y me acuerdo cuando era más joven cantábamos del club su bandera sobre mí es amor muy bien pero Él es nuestra el estandarte ¿no? es el que está enfrente es el que me da la victoria está por delante de nosotros siempre nunca detrás está adelante nunca estamos solos Él está adelante eso es el concepto también segundo 20 número 20 Jehová Roy y dice ahí el Señor es mi pastor por eso dijimos que el nombre de Dios muestra la obra de Dios en nuestra vida Él es el mí que me da la victoria Él es el mí que me da la victoria que va delante mío que enfrenta a mis enemigos y no me deja solo pero también ahí Él es mi pastor ¿no? vieron que a veces uno necesita que alguien lo pastore bueno tenemos el príncipe de los pastores dice primera de pedidos no me equivoco al Señor Jesús ¿no? Él es nuestro pastor es tu pastor el pastor personal tuyo ¿no? y de cada uno también por eso sería buenísimo poder dedicar un tiempo a este salmo pero no va a pasar el tiempo para continuar pero que vos a mi pastor siempre decimos nada no me falta ¿no? en lugar de dedicados pastos me hará descansar tu agua de reposo al pastor es lo que hace el Señor de nuestra vida ¿no? nos alimenta nos cuida y nos protege y nos guarda muy bien que va a ser mi pastor que va a ser mi pastor un herrero podemos decirle ¿no? un herrero el Señor es un hombre que va a haber llegado quería ver si lo teníamos acá para dar una explicación más pero bueno él es el que pelea nuestras batallas ¿no? siempre decimos él es el que está ahí en el frente de la batalla por nosotros 22 él se presenta como la roca le ponemos 22 4 salvo 22 15 Isaías 17 10 déjenme a ver si hay alguno más acá que yo no aparece acá fíjense éxodo 15 26 aquí hay que ver éxodo 15 26 voy a tomar algunas apreciaciones para que podamos sacar de acá dijimos que Jehová Jiré Dios provea Jehová Nisi él es mi bandera Jehová 23 es Jehová mi pastor fíjate este éxodo 15 26 ahí lo tienes y dijo si oye atentamente la voz de Jehová de Dios e hiciera el roberto delante de sus ojos y dieres oído a sus mantenimientos y guardar todos sus estatutos en una enfermedad de la mujer que le dié a los egipcios de mi área porque yo soy Jehová tu sanador Jehová tu sanador se llama Jehová rofea Jehová tu sanador estaba nuevamente ahora Jehová tu sanador ¿se acuerdan? a eso miren la mente pero si me acuerdo ¿se acuerdan cuando Jesús no sé si díganme a ver si está bien pero él hizo muchos mirados y uno de los que hace creo que sanó un ciego y después que lo sanó le dice que se vaya y que no peque más creo que le dice para que no te venga algo prior pero primero la mente tiene que ver con esto que va a sanar pero que va no te sana lo físico en ese momento sana lo físico sino que sana la alma ¿y cómo su alma se iba a sanar? como dice en Éxodo si hicieres esto de esto de esto ¿no? fijate tremendo lo que hace Jueces capítulo 6 versículo 24 si alguno quiere acompañarla a leer ahí ¿cuál es el capítulo 6 versículo 24? ¿si alguno lo tiene? estos son todos nombres que le dice compuesto ¿no? que aparecen que el alma es el pico y el alma se va a sanar es el altar permanece hasta hoy en el altar de los sabiduritas Jehová yalón ¿qué significa? Jehová paz Jehová paz Jehová yalón ¿síte que los judíos saludan mucho así con esa frase Jehová yalón Jehová tu paz que tremendo dice la vida que cuando conocemos al Cristo tenemos la paz de Dios esa es la de Bayerón la paz dijimos que él es soberano él es sana él es mi matera él es mi paz él es mi pastor él es mi justicia él es tallí él es mi certificador ¿no? tremendo seguimos avanzando ¿cuál dijimos? traiga un par de 30 el nombre de Dios declara los dones o regalos de Dios para nosotros el nombre de Dios declara los dones o regalos de Dios para nosotros y acá hay una cosa maravillosa no la vamos a parar pero la primera 23 dice que él es el Dios de toda consolación remarca ahí no hay mayor consuelo que el Señor te pueda dar personas que pierden un familiar ¿no? están sin consuelo pero el Señor es el Dios de toda consolación los que no son creyentes están desconsolados pero los cristianos tienen un Dios de toda consolación que cualquiera de las situaciones la que pases la más difícil Dios te va a consolar porque eres un Dios de toda consolación fijate en 1 Pedro 5 10 dice que eres Dios de toda gracia ¿eh? por gracia es aquel Dios que nos da aquello que no merecemos ¿viste? no merecemos la salvación pero es por gracia no nos da a la salvación es el Dios de toda gracia todo lo que viene viene por su gracia todo lo que tenemos es por su gracia ¿viste? todo lo que recibimos es por su gracia no es por mérito propio aunque a veces uno pone para hacer cosas pero el Señor de toda gracia es Él y Él te lo va a cabo de nosotros 2 Corintios 13 11 dice que eres Dios de amor y paz Dios de amor y paz Dios de paz dice el versículo el número 26 creenlo en el versículo de Romanos 15 33 1 versículo 5 23 Dios Dios de paz 27 Dios de verdad es un Dios verdadero en la esencia Él es verdad no hay nada de mentira en sí mismo no puede ocurrir eso es un Dios de verdad y dice el Salmo 42 8 eres el Dios de mi vida eres el Dios de mi vida y agradecido debemos estar al Señor por estas verdades fíjate el número 4 5 el nombre de Dios muestra su control sobre todo y ahí vamos a buscar el nombre dice Jehová Sabaot que significa vamos a ver los cámarines ahí 1 Samuel 1 3 1 Samuel 1 3 1 Samuel 1 3 1 1 1 1 y todos los años aquel vacún subió de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo donde estaban dos hijos de David Ofni y Fines sacerdotes de Jehová 1 3 muy bien dice el Señor de que dice allí de los la mejor traducción es Jehová el Señor de las huestes sería Jehová el Señor de las huestes no aparece no aparece en los salmos pero aparece en Jeremías Ajeo Zacarías y Malaquías ahí se vienen ahí investigados pues este nombre no aparece de modo directo en Josué o en jueces pero sí aparece en otros libros como Jeremías es Jehová de las huestes el Señor de los ejércitos o sea no hay nada que se le escape a él fíjate versículo número 30 el Señor soberano eso voy a buscarlo si lo puedo mostrar ¿querés buscar Hechos 4 24 o a uno le quiere leer que va el Señor soberano y ellos sabiéndolo oído alzaron un ánimo de la voz a Dios y dijeron soberano Señor tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay que bárbaro ¿sabes qué? esa palabra es potés se puede traducir o dar idea de amo dueño o propietario la palabra ahí esa despote que aparece en Hechos 4 24 él tiene que ser el amo el dueño y el propietario de todo ¿viste? en Lucas también aparece en el mismo palabra en Apocalipsis capítulo 6 ahí van los sectores de cómo buscar es un hombre en griego la realidad de eso amo dueño y propietario por eso cuando hicieron la oración Dios es soberano y a Dios no se le capa nada Él tiene control de todo sabe lo que nos ocurre lo que nos va a morir Él tiene control de todo tiene el mismo concepto esto fíjate Jeremías 32 7 dice que Dios de toda la humanidad se nos vamos a buscar Dios de toda la humanidad aunque la humanidad no 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 todo lo busca Él pero es Dios de toda la humanidad el Dios de toda la tierra dice Isaías 54 5 y el 33 dice Señor de señores en el Salmo 146 3 Él es el Señor de señores no hay como veamos a los dos principios Señor el Argonal página 31 dice allí el número 34 querés leer Javier Génesis 49 25 vamos a hablar Javier le bien por el Dios de tu Padre el cual te ayudará por el Dios Omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones de la misma que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre por el Dios de tu Padre el cual te ayudará por el Dios Omnipotente el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba con bendiciones del abismo que está abajo con bendiciones de los pechos y del vientre buenísimo significa el Shaddai suele traducir como Dios Todopoderoso el Shaddai en las canciones que se canta de él acá hay un dato interesante el autor que dice que él es el dispensador de beneficios en la traducción también Schofield dice que hace nostal con cierto a cierto dice que el Shaddai procede de una palabra que se llama Shad un vocablo que significa pecho materno de donde el bebé saca su alimento descanso y satisfacción de modo que la mejor versión sería el todo suficiente donde sacamos de alimento descanso y satisfacción esto es buenísimo porque pero que que un incrédulo trate de buscar satisfacción parece normal ¿no? en donde en el mundo en la carne ¿viste? satisfacción en momentánea ahora que un creyente trate de buscar satisfacción en el mundo parece algo incoherente ¿entendés? porque no ha comprendido o no entiende o no entendemos que la satisfacción está en el Shaddai en el todo suficiente siempre le decimos a nuestros hijos ¿no? a nuestros hijos y siempre le digo que la satisfacción la verdadera realidad está en Dios ¿viste? a veces uno no entiende y quiere buscar satisfacción en otros lugares pero la satisfacción está en Dios ¿viste? él ha ocupado ese vacío que tenía todo nuestro corazón ¿no? que queríamos ocuparlo con otras cosas la ocupó Cristo y es el todo suficiente le trajo satisfacción completa y plena a nuestro corazón ¿no? por eso uno dice ¿cómo uno continúa las cosas del Señor? porque entendí esa verdad ¿no? que la felicidad está en Dios no está en el mundo no está en los momentos pasajeros que son felices que a veces y pero ¿viste? que uno pone cosas así pero si yo no salgo si yo no tengo una novia está parado no te va a dar todo eso pero tenerlo en Dios porque eso es una verdad de la felicidad si no ocurre lo que siempre ocurre ¿no? terminamos satisfacciones con pequeñeces que hacen que nuestra vida se aparte o se aleje de ese año ¿no? y voy a decir ¿por qué se aparte? bueno porque no le satisfacía ese año no es suficiente pero él dice todo suficiente trae alimento descanso y satisfacción ¿no? hermoso este texto este nombre bueno el 35 en el griego sería similar a Pantocrator que dice allí es similar al al Shalai sería la misma idea ¿no? en el griego el altísimo dice el ión y laio que difícil es difícil esto el ión fíjate lo voy a leer un poco dice este nombre que en el griego devierte por i sistos o teos Dios altísimo describe a Dios como el que desde arriba es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra eso del altísimo describe eso que Dios es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra ¿no? y hay una nota que dice es curioso que un gentil como Melquisedec conociera a Dios por este nombre y le sirviese como rey sacerdote por lo que Abraham le dio el tiempo de todo ¿viste? o sea parece algo curioso pero léanlo después en Génesis capítulo 14 en el caso de Melquisedec ¿no? que Abraham lo vio y le dio de todo el tiempo ¿no? ¿por qué? porque él es el poseedor de todos los bienes del cielo y de la tierra él es el altísimo en el Dios por eso hablamos muchas veces cuando tenemos que recibir de él muchas veces no recibimos del Señor porque él es el poseedor de todos los bienes muchas veces no lo recibimos porque tenemos las manos cerradas ¿no? ¿viste? y queremos que el Señor nos bendiga pero nuestras manos están cerradas pero si nuestras manos están abiertas les iríamos bendición del Señor para poder a otros porque él es el procededor de los bienes ¿no? o sea todo lo que tenemos mide de él y es de él y más es para él ¿no? interesante eso fíjate número 5 el nombre de Dios no da discernimiento del carácter de Dios nos da nos da nos da discernimiento del carácter de Dios o sea ahí vamos a conocer un poquito el carácter de Dios bueno fíjate así el Orán el Dios eterno tiene varios significados este sentido de la palabra Orán número 1 significa un tiempo oculto al que no se le conoce el principio ni fin en este sentido se aplica a Dios para designar su eternidad él es el Orán no tiene principio ni fin ese sería uno de los significados desde el tiempo hasta el tiempo esto es desde la eternidad y hasta toda la eternidad Salmo 92 Dios es eterno sería el significado Dios es eterno y hay otro significado que dice el afán de investigar el universo correspondiendo al griego a Ión como en el que se atende 3.11 ambas ideas la de algo secreto inescrutable y la de eterna se combina en el hombre el Orán cosa que se combina Dios es eterno interesante en el principio anciano de días Daniel 7.9 eso es el gran que le digo es anciano de días si pude leer la respuesta la última semana estaba leyendo Daniel en el 20 estoy tratando pero se lo recomiendo para leerlo si Daniel estoy leyendo Daniel la historia de Daniel 7.6.7.8 y puedo leer presenta a Daniel viendo a Dios y lo presenta como no es como un anciano de día pero como un anciano de pelo blanco dice y me llamó la atención Dios es anciano tiene mucho pero un acobes pero bueno el día no Daniel 6.7.8 estaba leyendo lo que me vino a la mente estaba la respuesta por esto muy bien seguimos Dios dijimos que era eterno ya lo nombramos Dios es fiel Dios es grande y temible en Amigas 1.5 en Amigas 4 Dios es celoso Deuteronio 5.26 Dios es amoroso Dios es amoroso de esta manera amor Dios al mundo ¿no? mirá con amor nos ha dado el Padre el texto sin texto que habla del amor de sacado Dios es poderoso me quedo acá en que el nombre de Dios nos da el discernimiento para conocer el carácter de Dios entonces será mío o sea no 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 tú también haces ruido no se me ha llevado nada ok seguimos el nombre de Dios continuamente ilumica en la historia humana pasado presente y futuro 46 Dios de tus padres Abraham y Isaac y Jacob pasado ¿no? yo soy el presente y el futuro seguimos y bueno ahí está me quedan algunas cosas a ver espérenme que acá no lo se lo voy a nombrar para que me para que podamos en Génesis capítulo 2 capítulo 15 versículo 2 aparece un nombre compuesto del Señor que dice Adonai Shabé y lo quieren buscar después léalo dice es la primera vez que aparece en Génesis y habla de los 15 2 ¿no tiene alguno? si lo quieren leer está muy bueno podemos hablarlo Génesis 15 2 le respondió a Señor Jehová ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese de más amaceno está perfecto pero ahí aparece aparece Jehová Señor ¿no? Señor Jehová bueno es Adonai Shabé es algo compuesto ¿viste? que implica o que dice bueno habla del carácter bondadoso del Señor ¿viste? y del carácter poderoso del Señor que el Señor es bondadoso y poderoso por eso Abraham conocía quien era Dios y le nombra de esa manera ¿viste? Jehová Señor no Señor Jehová Señor Jehová tú eres el todopoderoso tú eres el bondadoso ¿qué me darás? ¿qué relación que tiene eso ¿viste? buenísimo me encanta porque también revela la relación primordial que tiene Dios con sus hijos ¿no? es la relación que podemos tener con Dios ¿no? increíble esto es tremendo me encanta por eso le digo hay cosas que a veces no las podemos lograr porque las pasamos por algo pero si tuviera tiempo averiguo el intento de seguir encontrando un hombre así por ejemplo un juez es Isaías y un hombre que se llama Jehová el Ojai que se llama Jehová Dios de Israel también pueden buscar cosas que son muy buenas bueno terminando ¿cómo podemos responder al nombre de Dios? bueno la Biblia está llena de direcciones llevando prácticos en esta noche si sabemos que el Señor es el Todopoderoso es el Dios proveedor es el Dios de paz es el Dios amoroso bueno ¿qué debo hacer? bueno según Zacarías capítulo 10 versículo 12 debo caminar en su nombre ¿no? debo caminar en su nombre es Jehová el Todo Suficiente Jehová como decíamos recién ¿no? el Shalai el Todo Suficiente Salmo 27 dice no solamente caminar sino confiar en su nombre confiar en su nombre ¿por qué? la Biblia tiene tremendas verdades que muchas veces nosotros por dificultades necesidades enfermedades dejamos de confiar en Dios bueno confiar en su nombre ahí lo vamos a hacer confiar en el nombre del Señor Salmo 18 49 dice cantá la gloria de su nombre siempre les digo una de las cosas que vamos a hacer mucho en los cielos es que vamos a hacer cantar vas a cantar así que prepárese acá cántete señor cántete acá porque allá vamos a cantar vamos a cantar mucho ya cantar la gloria de su nombre hebreos capítulo 13 confesar su nombre ante otros sabemos que no hay otro nombre bajo los hombres ¿no? que vamos a ser salvos sino en el nombre de Jesús o sea confesar confesar el nombre de Jesús ante otros dice jurar por su nombre no jurando usando su nombre ¿no? es claro tú sí seas sí tú no seas no ahí vamos a delumbrando honrá su nombre Isaías 26 3 buscá su nombre Salmo 83 10 exaltá su nombre con otros ahí está grupo pequeño con otros juntate ahí está el nombre del Señor mañana iglesia los domingos con otros exaltar al Señor y Malaquías capítulo 2 dice teme a su nombre teme a su nombre bueno dice ahí elige 3 nombres favoritos de Dios quizás nuevos nombres o quizás nombres que tratan con tu necesidad ahora mismo esa es tu tarea durante esta semana mientras habrás llamar a Dios por uno de esos 3 nombres que has elegido el nombre de alguien que se vuelve personal y significativo cuando lo llamas por su nombre ahí tienen la tarjeta si quieren busquen ahí pongan el nombre que les ha buscado y oren con esos nombres oramos quédense si que les ha buscado